No te pierdas hoy, el próximo episodio de La Ciudad Perdida. Así que organizarás la boda de Cádir aquí y serás testigo de la boda. Invitaremos a Cera y a Cádir a cenar. Buena idea. Ve a hacer las compras. Muy bien. Cera se casará con Cádir. Un nuevo episodio de La Ciudad Perdida o solo por Canal de Drama.